¡Sobre! 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 Quiero que sepas en mi corazón En toda situación te va a querer Segundo de mí no siento el amor Más grande que puede haber en mi ser Quiero que sepas que quererte a mí Me nace de forma ni natural Que tu existencia no me volvió a mí En esta vida me pudo pasar Y aunque me quede a los ojos 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 Y aunque yo ya me encuentre viejo Aunque esté triste o no tengo Y aunque sabe de cualquier modo Que van a ser mis adentro ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! Cuando amanece y te acuerdo ver Y en la serena de luz total Y aunque me quede a los niños así Y aunque sin capacidad de amar Cuando crees esta nuestra emoción Que tu corazón no me quede a los ojos Y aunque yo quede a los ojos Y aunque el corazón no me quede a los ojos Aunque esté triste como peor, ya le sabré de cualquier voz, cantarás en mi sabedad. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!